Este, aquí, Fer, el ángel que canta, amigo de Miguel, donde, bueno, Fernando, del chico es cantar, ¿no? Del chico, sí, sí. Primero empezate con por club, hoy melódico. Hemos pasado por todos los clubes y vamos a mostrarnos por qué nos lo hacemos, cantando temita, tranche, ¿te parece? Ahí está, dale, a ver un tema melódico, un cosito, a ver. Fer, el ángel que canta, ahí va. Mentiría sin mi vida, que sentí la vida sin el mar. El nodo en tu partida, que por fin ya te encontró olvidar. Decir que no me acepta verte ya con o no, no me lo creería ni yo mismo tampoco. Sería mirarme al espejo y quererme engañar. Porque aún te amo y sigo enamorado. Lo que daría por volverte a besar y a tu lado poder desventar, porque aún te amo. No, 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 no. Tu recuerdo estar presente siempre, acaso, a mi alrededor. No hay distancia ni olvidos que te saquen de mi corazón Entran en cada instante que viví contigo Mi vida sin tu amor te jura es un castigo Regresa de nuevo conmigo, te pido perdón Porque aún te amo y sigo enamorado No quedaría por verte alzada Nunca no podré desmantar porque aún te amo No quedaría por verte alzada No quedaría por verte alzada No quedaría por verte alzada No quedaría por verte